Te encanta entregarte al escenario, vivir la canción, sentir la canción Que bueno Jovan, Jovan contame, como te contactan en redes sociales, como se contactan con vos Bueno en redes aparezco como cantante Giovanni Rey Cantante Giovanni Rey en Facebook, en Instagram, también en Youtube hay bastantes videos de Giovanni Rey Así es que como cantante Giovanni Rey, con muchísimo gusto Así es, usted lo puede llevar para sus fiestas, para sus eventos Giovanni es un extraordinario cantante y aparte de eso se va con su equipo y con todo lo que usted necesite Lo complace, que es muy importante Les recuerdo también, muy importante, KWC Costa Rica busca dos voces para el campeonato mundial de karaoke Usted es la voz que buscamos, usted mi amigo que está en casita A usted lo queremos, lo queremos con nosotros y recuerde que nuestras, nuestro programa está Como hoy todos los sábados, los domingos a las 12 del día y los martes a las 10 de la noche Somos sin complejos y como somos sin complejos le dejamos este gran cantante que nos canta así Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de tus besos Soy tu amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de tus besos Soy tu amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Y soy mendigo de tus besos Soy tu amigo Y quiero ser algo más que eso